no mi gente es un nuevo vídeo este viewer tiene el problema cuando usted va conduciendo el carro suena y tiene la luz de 10 y dice que tiene el sensor malo del lado que vamos a cambiar la caje bola el conjunto rodamiento el wheel bearing ok lo primero vamos a quitar el cobre cuando viene de plano luego vamos a quitar el neumático ahora vamos a quitar las puercas la llanta la goma lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los tornillos que vienen aquí y el otro que agarran el cáliper son dos tornillos uno abajo atrás de 15 centímetros cada uno como lo ven luego movemos el cáliper lo ponemos de un lado quitamos el disco luego quitamos esta que agarra la punta de eje o el axo luego quitamos el este que viene del del link de la de talla 19 centímetros abajo golpeamos hacia arriba para quitarlo luego lo quitamos vamos a quitar los tornillos que tiene atrás son tres tornillos que agarran uno aquí otro acá y el otro del otro lado un tubo de 13 centímetro lo colocamos acá y ahí lo dejamos de arriba vamos a usar uno de 13 centímetro también pero ya quitamos todos los tornillos aquí también lo ven que son tres ahora dejamos hacia afuera así y empujamos el eje hacia adentro para sacar el descenso lo ven que viene también lo pueden romper porque van a colocar nuevo aquí estamos mi gente ya vamos a conectar la nueva a colocar para poder entrar el cable como lo ven aquí es el sensor tenemos que empujar el 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 axo entonces la punta de eje le empujamos hacia adentro y hay espacio y entramos recuerden que tienen que poner esto hacia adentro de ese lado entonces vamos a colocar los tornillos colocamos el caliper los dos tornillos de atrás como lo quitamos colocamos el tornillo de aquí ahora vamos a conectar el sensor pero en esta parte que va ahí ahí sonó luego conectamos ahí ya está conectado ahora solamente falta poner la llanta recuerden que cuando pongan la llanta tienen que apretarlo en x en forma de x así que ¡Suscríbete! Gracias por entrar a mi canal y ver el video, espero que les haya ayudado mucho, espero que se inscriban en el canal y que nos sigan apoyando, muchas gracias.